El plan absurdo de Xochitl Gálvez y de la oposición está totalmente lejos de lo que acaba de proponer el presidente, pues propone una inversión para restaurar el estado de Guerrero de más de 61 mil millones de pesos, donde incluirán bastantes, bastantes beneficios, tanto fiscales, económicos, productos del hogar, becas, etc. Pero no lo digo yo, chécalo tú mismo. A todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos, que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Te otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses, pagaderos en 3 años, con 6 meses de gracia en beneficio de pequeños comerciantes.